Hola chicas, paso por aquí a saludarlas y también comentarles algo que me pasó con esta máquina. Si se recuerdan, algunas de ustedes, esta la compartí el año pasado. Estuvo a mitad de precio, creo que cuesta esta $119.99. Estuvo en oferta en $60 dólares, casi como por estas fechas. Yo la compré la mía el 20 de diciembre. Y bueno, aparte del 50%, pudimos utilizar lo que es un cupón que ya los mandaron ahorita en esta ocasión del 20% para marcas de alta gama. Y bueno, aquí también me lo pudieron aplicar. Yo al final pagué como $47.99 por esta máquina, lo cual está súper bueno. Más impuestos. Y bueno, eran diseños limitados. También esta trae una bolsita. Pero justo cuando yo la saqué, casi no pasaron ni una semana cuando yo la utilicé, la quise calar. Y pues en realidad me decepcionó porque yo la conecté, esperé, creo que no esperé ni mucho, calentó súper rápido. Pero a la hora de estarla pasando por mi cabello, yo sentí que cuando la devolvía otra vez a su lugar, pues se enfriaba otra vez. Entonces no creo que eso sea una opción de esta máquina, de esta laseadora. Sino que simplemente cuando quería yo volverme a peinar otra vez, pues ya simplemente ya estaba fría de nuevo. Entonces no estaba calentando a la temperatura correcta. Eso no es normal en sí. Entonces yo luego sentí que venía defectuosa e intenté regresarla a la tienda. Lo cual ellos me dijeron pues que ya no tenían, ya se habían agotado. Lo que yo podía hacer era contactar a la compañía. Por aquí les voy a dejar el nombre. Creo que por aquí está. Esta es la de una pulgada y esta es exclusiva para Ulta. Por aquí se ve la, permítame, es que estoy grabando aquí en el cuarto. Esta es la compañía que hay que contactar. Tiene garantía limitada de fabricante por dos años. Ahorita pues ya va a cumplir el año. La mera verdad no había tenido chance para devolverla. Me dieron un número de autorización para poderla retornar y así de esa manera ellos la van a checar y pues ver qué es lo que está pasando con esta máquina. Yo lo único que hice este video es para decirles que si ustedes también la compraron y por alguna razón no la han utilizado, no la han abierto. Pues que revisen para que no se les vaya a pasar el tiempo de garantía y puedan así, se las puedan cambiar o la puedan revisar. Yo sé que ya no voy a recibir la misma porque como dice aquí son diseños limitados, son estilos limitados. Pero no hay problema con que me reemplacen lo que es la máquina, pues con eso me conformo, ya que este es una buena marca, es una de las buenas marcas que hay. Pero pues en sí, les digo, tengo otras que son más económicas y la verdad que pues me han salido mejores que esta y es la primera vez que me sale algo bueno, que me sale malo. Entonces, pues nada, solamente pasé a compartirles y pues que vayan a revisar sus máquinas, sus tenazas, sus pinzas, lo que ustedes hayan comprado últimamente en estos especiales. Que los calen, que los prueben y que si por alguna razón salen defectuosos, pues si no les da una resolución ultra, pues que simplemente hablen al servicio al cliente para que ahí les den una solución. Y ahorita estoy a punto de preparar el paquete, lo voy a enviar en Priority Mail, que es súper rápido para que así pues yo la pueda recibir, ojalá que antes de lo que son las fiestas. Y pues nada, chicas, les mando muchas bendiciones, no he estado activa ahorita con los cupones, estoy dedicando tiempo a mi familia, espero que ustedes también lo hagan. Y pues tengo suficiente ahorita producto, así es que solamente voy a estar aprovechando una que otra oferta. Les mando muchas bendiciones y nos vemos en el próximo video, cuídense.